En los últimos meses he estado bastante inactivo en cuanto a la elaboración y la producción de contenido para YouTube. En parte se debe a que no estoy muy contento con lo que he venido haciendo, o mejor dicho, en el momento en el que estoy considero que hay que dar un paso más allá, que hay que subir un nivel un poquitico. Por otro lado tengo un trabajo que me demanda bastante tiempo, bastante divertido, y esperaba también poder crear y grabar contenido relacionado, pues, no a mi trabajo, porque pues no, pero sí el lugar, porque pues ustedes ya han visto, si no lo han visto, lo tienen que ver, los videos del resguardo indígena donde yo estuve trabajando el año pasado y donde, pues, gracias a Dios, este año nuevamente estoy. Y nosotros pasamos ahorita por ahí. Y usted se pasó por encima. Sonidos... 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 Es un trabajo bastante chévere y un lugar bastante divertido, pero eso me ocupa muchísimo tiempo y entonces no he tenido el espacio como para producir o para hacer contenido para el canal. Entonces he llegado a un momento en el que creo, creo que el canal debería tener un cambio. No muy drástico, considero, pero sí un cambio. Entonces este video es para contarles acerca de lo que va a pasar. Empecemos por el primer cambio y es este. Queridos amigos y amigas, me complace en presentarles este nuevo bebé. Esta es mi nueva compañera de trabajo y de viaje. No vengo a hacerle una reseña como tal de este producto pues porque en YouTube hay muchísimos. Simplemente busquen Canon T6i y ya. Ya la he estado probando, ya he tomado algunas fotos. La cámara que he venido usando hasta el momento como cámara principal desde hace como tres años. No la tengo en este momento. Tampoco es con la que estoy grabando, estoy grabando con un celular. Una Canon SX 710HS. Excelente cámara, una cámara compacta. Yo creo que por el momento lo que más he estado extrañando al usar esta es que la otra cámara tenía pues un largo alcance, ¿sí? Ustedes saben que esas cámaras compactas por lo general ofrecen ese atractivo, ¿no? Que pueden llegar hasta un zoom bastante lejos, lejano. Y pues este pues hasta que no le compre el objetivo correspondiente para llegar unos cuantos metros más, pues me va a hacer falta. Esa cámara me parecía espectacular. Tampoco es que haya salido muchísimo en algunos videos, por ahí uno que otro, como este que estuve en Panamá, como el concierto en Porto Alegre. Bueno, no recuerdo. La cosa es que esta cámara me pareció muy genial porque pues el estabilizador también de lente muy bueno. Y bueno, ustedes pueden buscarla por si están buscando alguna cámara compacta. Me parece que es una excelente cámara. Otra cosa que también voy a extrañar de esa cámara y que no tiene esta es la grabación a 60 cuadros por segundo. Bueno, no importa. Seguramente más adelante la volveré a tener en mi mano pues para combinarla de las dos prestaciones o pues, en fin. La pregunta es que de pronto se llega a generar de por qué al principio no me compré directamente una cámara reflex y sino que pues empecé por una compacta. Eso se llama y se resume en una sola palabra. Miedo. ¿Miedo a qué? Resulta que yo me iba a ir para Brasil y no tenía cámara y pues también tenía la necesidad, no, pero sí el deseo de empezar a grabar videos y pues documentar un poco acerca de esa experiencia y pues entonces estando en un país desconocido con la inseguridad que le pintan a uno los medios de comunicación y otro. Bueno, y también llegando allá los brasileros también son muy negativos en cuanto a su seguridad como pasa en muchos países de América Latina y como también nos pasa a los colombianos. Pero bueno, a raíz de todos estos miedos pues decidí comprar una cámara pequeña, una cámara compacta que no llamara mucho la atención y que tuviera un perfil bajo. Decidí comprarme esa, además que pues tampoco estaba muy familiarizado con el tema de la producción audiovisual ni de la fotografía, entonces me parecía que pues para irme empapando el tema era muy bien. Me considero una persona de aprendizaje lento, entonces por ahí estaba excelente. Y también por eso es que decidí que ahora te necesito un cambio a este canal porque creo y considero que ya estoy en el momento de subir un poco el nivel. Hasta el momento digamos que equipo tengo, entonces les voy a mostrar. Cuento con dos teléfonos, uno es... Miren, me tiré el video. Hasta el momento cuento con dos teléfonos, uno el que tengo en la mano en este momento es el Asus Zenfone 4 creo que es y el otro con el que estoy grabando que es el Samsung J5 Prime. Me parece que está muy bien. Sumado a estos teléfonos pues tendría ya la Canon T6i. Y ahora un corto video de cómo se ven los tres. Miren. ¡Gracias! 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 y otras veces no lo va a ver, porque precisamente es eso, es como estimular un poco la imaginación para ver de otra manera qué es lo que se está oyendo. Y de pronto, no sé, alguna otra cosa se me ocurre por ahí, ir subiendo. Como todos tenemos algunas habilidades variadas, quiero ir mostrando un poco de lo que rodea mi vida como tal. También he seguido haciendo una entrevista, eventualmente, por qué no, algo de contenido musical y, pues, en general, cualquier cosa que yo vea que me pueda agradar a mí, principalmente. Y ya. Nos vemos el próximo capítulo, que no sé cuándo sea. Ahí me disculparán. Chao, chao. Chao.